¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy venimos con este segundo episodio de nuestra serie brutal que se llama nada más y nada menos si te mueres bien. Sí señores, esta es la hora que este pechito hermoso aún no ha muerto. Sigue vivito y coleando y por supuesto con algunas cositas de más. Han pasado muchas cosas desde que vieron el último episodio que por cierto si no lo han visto que esperan para ir a verlo por supuesto. Como pueden ver tengo una calavera de raptor porque sí ya maté mi primer raptor alfa siendo nivel 15 por cierto. Les actualizo un poco de lo que ha pasado detrás de cámaras. Ya como pueden ver soy nivel 15 en el episodio 1, era nivel 10, ahora soy nivel 15. He subido 5 niveles gracias a que los regalitos que dan aquí en el juego pues me dan algunas cositas chetadas. Como en este caso me han dado un gorrito ascendente de tela, unas boticas ascendentes de tela, también me han dado unos guantes de tela, ojito, 110 de armadura. O sea prácticamente es como si fuera unos guantes de metal. Y este hermoso arco que me dio ese regalito del hostear. Acá me dan uno en 51 minutos, excelente ¿no? En este caso me dio este arco que hace 176 de año, con esto he hecho maravillas muchachos. Con esto he matado a uno que otro raptor alfa, de hecho solo he matado a uno por cierto. Que le hice la vieja técnica de subirme en una piedra y darle flechazos, dale flechazos. Si les digo me demoré como 30 minutos matándolo, pero fue una recompensa God, ya que me dio esta hermosa calavera. Que pues me dio un poco más intimidante, algunos correrán, otros quieran comerme, pero bueno, no es el caso. También pues hice esta chocita, ya que necesitaba refugio cuando me desconectara. Ah, y otra cosa muchachos, aún no he muerto, sí señores, aún he sobrevivido, mirad, mirad, mirad. Por ejemplo, está la única vez que he muerto en el episodio 1, día 57, muerto por un iguanobonte nivel 30. Que es la muerte de prueba para que ustedes puedan ver que aún no he muerto. Después de eso pasaron cositas, sí, también un dilofosabrio y pues murió. También un modshots y murió por un tericino. Y también también otro modshots y no sé, murió porque se le agotó la vida, no entiendo por qué. Pero ya tengo un nuevo amiguito que es nada más y nada menos que Godines. Miren a Godines tan bonito y pechoso. Este modshot es uno de los mejores dinos. Sin duda alguna es uno de los dinos que deberían tamiar cuando están iniciando desde cero. Ya que este amiguito les farmea de todo, señores. Sí, señores, les farmea. Todo lo que son vallas, lo que es fibra, lo que es madera, lo que es paja. Mejor dicho, este es prácticamente mi esclavo. Y no me refiero a mi esclavo sexual, mi esclavo laboral. Aunque es sexual, no sé, puede pasar. No sé, estoy solo, soy el único subrediente en esta isla, cualquier cosa puede pasar. Como pueden ver, este amiguito, si lo pongo en modo vagabundeo, mira, mira cómo farmea él lo lindo. Mira cómo farmea, mira, mira. Mira cómo farmea él lo lindo. Este amiguito me ha ayudado a construir muchas cosas que me dan los regalos, como es este increíble arco que cuesta nada más y nada menos que 1,489 de fibra, señores. ¿Pueden creer eso? Yo a qué horas con mis manitos bellas puede farmear 1,480 de fibra. Me tardaría una eternidad. Pero este loco de acá, este loquito Godínez, mira cómo farmea fibra. En ese momentico recolectó 442 de fibra. O sea, de locos, bro. O sea, este es indispensable. Pero lamentablemente, Godínez, te vas a quedar aquí solito por muy buen tiempo. Así que trata de sobrevivir tú solo, amigo. Me ayudaste mucho y te estaré eternamente agradecido. Objetivo de hoy, chicos. Importante. Tengo que mudarme de esta pocilga que ver acá. Ya es hora de ir a unos nuevos rumbos. A unos muy buenos rumbos. En este caso, ya siendo nivel 15. Y con las estadísticas aumentadas a una probabilidad de supervivencia de un 20%. Ya tengo la probabilidad de un 20% de supervivencia de sobrevivir. Nos iremos a vivir al lago oculto, señores. Este lugar, si no estoy mal, queda por esta zona de acá. Y la idea es que, de aquí donde estoy ubicado, tendré que ir a pie hasta el lago oculto. Sin morir. Por supuesto, es algo complicado, difícil. Pero para mí no. Para mí no, muchachos. Voy a tratar de sobrevivir. En el camino, obviamente, me encontraré raptors. Me encontraré reds. Me encontraré uno de los dinos que, la verdad, no quisiera toparme. Pero lo más seguro es que me lo encontraré, que serían los halosaurios. Esos desgraciados pueden que sí me maten. Los raptors ya los sé controlar un poco más. De hecho, los he controlado muy bien los raptors. Los reds son lentos. Ya hacen daño, pero son lentos. Puede que me encuentre un giga. Ojalá no. Ojalá no, muchachos. O si no, estoy muerto. Pero, ¿qué necesitaré para llegar a esa aventura ya? Para llegar vivito. Por supuesto, llevaré mi arco chingoncísimo, como pueden ver. Que hace 176 de daño por flechazo. Ay, ya viniste. Tú vas a joder, ¿verdad? ¿Qué quieres, amiguito? ¿Tienes a tus amiguitos viniendo por ahí? ¿Sí? ¿Quieres darme amor y un momento a otro llegan demasiados de los tuyos? Así son esos copies, ¿no? Llega uno, al ratico llega otro. Y ya cuando ves cinco copies a tu lado mordiéndote las nalgas. Así como siempre suele pasar. En este caso, pues, solo llevaré mi arco. Mi poderosísimo arco. Llevaré boleadoras. Porque estas boleadoras, muchachos. Ah, pero ¿qué? ¿No van a dejar grabar? Váyanse a la mierda todos ustedes. Pinches bichos culeros. Ya. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya vienes tú, ¿no? Esperen, muchachos. Se mató estas cosas y continuamos. Vete a la mierda, pinche copi. Ya. Largo, ya. Listo. Como les seguía diciendo. ¿Qué necesitamos para llegar? De aquí hasta el lago oculto. Pues nada más y nada menos que necesitaremos comida. Acá tengo mi comida. Necesitaremos mi poderosísimo arco. Necesitaremos boleadoras por si nos atraviesa un raptor que quiera, pues, comer de nosotros. De la carneta de Tainoff. Y también necesitaremos mucha agua. Que acá ya llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bebidas para hidratarme. Porque será un camino largo. Y también llevaré, pues, una que esta es mi lancita. Por cierto, esta lanza la obtuve matando a un carnotabrio. Que, pues, no es la gran cosa. Pero, a comparación de las varas tradicionales, esta no se rompe tan fácil. También tengo esta poderísima hacha ascendente de piedra. Que hace nada más y nada menos que 111 años. Gracias, Art, por ese regalo que me diste. Si no saben, estos regalitos que están acá arriba. Que se desbloquean 45 minutos. A veces dan cosas muy chetadas. Todo esto me lo han dado esos regalos. Y te estoy eternamente agradecido. También iremos con una armadura de 287. O sea, prácticamente podemos aguantar. Podemos tanquear los golpes de uno que otro Raptor. Y de uno que otro Arqueosaurio. Y, ay, Dios mío. Bueno, muchachos, tendré que avanzar. Porque si estoy quieto es muy... Uy, mira ahí, mira este. Mira este Hilofosaurio. Dios. Este Hilofosaurio es de... Bueno, muchachos, empecemos con este viaje a pie, por supuesto. Yo por aquí... Ya tiene hambre el muchachito. Comemos un poquito. Todavía no va a tomar agua porque, pues, toca... Toca, toca hacer rendir nuestras provisiones hasta llegar al Lago Oculto. Y ustedes dirán, ¿por qué te vas al Lago Oculto si el lugar es mejor? De hecho, el Lago Oculto es una de las zonas mejores para vivir. Ya que cuenta con un lago exclusivo para nosotros. También cuenta, pues, que acerca de las montañas donde podemos farmear metal. Y, pues, sí, ustedes estarán pensando. El Lago Oculto es un lugar muy peligroso. Y la verdad, sí. Yo tendré que ir a limpiar ese lago de todas las cosas horribles que haya ahí en su interior. Como puede que haya un Raptor Alpha o algo así. Siempre lo vaya ahí. Pero la idea es limpiar ese lugar y hacer mi casita ahí. Ya mi casa permanente. Mira, acá tenemos un Raptor, pero por acá también tenemos un Dilophosabrio. Y como pueden ver... A ver. Tengo que primero matar el Raptor que viene por mí. No titubeemos. Míralo, míralo. Ahí viene, ahí viene el muchachito. Pero ¿por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepintió? No entiendo. Ay, mira, mira, mira como ni Messi hacía esas gambetas. Toma. Listo, y lo atrapo. Y muerto. Y así es como yo mato los Raptor, muchachos. Así ya es posible que no me maten tan rápido. Así que los Raptor los domino y tú te mueres también, hijo mío. Toma, toma. Recogemos las flechas y seguimos en nuestro camino. Ya se me agotó mi primera bebida. Equipamos esta y ponemos otra, otra. Y seguimos en nuestro camino. Como les explicaba, el lago oculto, pues básicamente tenemos un lago exclusivo para nosotros. Y no tendremos que estar acercándonos al agua cada rato. O sea, al océano. Para beber agua. Ese, 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 ese. Carnotaurio. Me puede que me dé problemas. No sé de qué nivel sea. Tendré que buscar altura para poder matarlo. Creo que ya me vio. ¿Puede subirte acá, amiguito? Efectivamente, a ver. A ver, ¿qué nivel eres, bro? Uy, es nivel alto. Bueno, tendré que matarlo, muchachos. Esto, esto, esto. Esto es una mala idea, mala idea. Ya que este es tan grande que las goleadoras no hacen efecto. Trataré de subir, coger altura. Estratégicamente cojo altura y lo mato desde aquí. A ver. Eso, amiguito. Eso, ayúdame. El trike va a ayudar a matar. Porque es bastante, pero yo también quiero ayudar. Vamos a darle aquí. Yo te ayudo, trike. Yo te ayudo. Si tanqueas, yo te ayudo, bro. Yo te ayudo. Uy, uy, no. No, muchachos. Se los dejo, trikes. Se los dejo. Tres trikes. Mala idea luchar con eso, ¿viste? Tres trikes, mala idea. Así que sigamos nuestro camino. Acá ve otro raptor. No sé aquí. Si ya se dio cuenta que estoy aquí. Lo enganchamos. Lo enganchamos. Pues los fosabrios. Raptors débiles. No voy a desperdiciar flechas matando a esos pinches dilos. Seguiré con mi camino. Y vamos, continuamos, continuamos, continuamos. A ver, ¿dónde estoy? Ok. La idea es ir de este punto hasta el lago oculto, muchachos. Tendré que irme pegadito al agua porque tendré sed constantemente. Entonces, vamos. Y sí, chicos, como les decía, el lago oculto es uno de los mejores lugares. Uy, está lloviendo. Vamos a aprovechar para llenar rápido las cantimploras. Y no estar yendo al mar cada rato. Perfecto. Poleadoras tenemos siete. Toca estar atentos. Listo, hay que tener cuidado con ese Tericino. Ese sí nos rompe el orto. Agarrazos. Opa, acá hay otro Raptor. Dios, hay muchos Raptors. Los puedo minar o esquivar. Bueno, tratemos de esquivarlo. Y si quiere luchar, pues lucharemos. Pero la idea no es desperdiciar las boleadoras tan rápido. Sí, chicos. Entonces, la idea es llegar al lago oculto. Ese sería, pues, básicamente el episodio de hoy. Llegar al lago oculto vivos. Obviamente disfrutando de estas vistas que nos ofrece este Ark. Y mira al amiguito ahí que va alimentándose de ese Pariosaurio. Evitémoslo. Llegar al lago oculto. Y, por supuesto, hacer nuestra casita ahí. Tendremos que limpiarlo de todo lo que esté ahí adentro. Y cerrarlo. Lo cerramos. Ya que el lago oculto cuenta con tres entradas. Si no estoy mal, tres o dos. Las cerraremos. Y ese será nuestro nuevo hogar, muchachos. Ahí vamos a sobrevivir. Espera, paro. Tomo aire. Allí veo un... Un Carnotauro. Acá hay un Copi. Tum, tum. Muere, Copi. Muere, muere. Eso. Listo. Continuamos. Y sí, chicos. Eso es todo. El episodio de hoy tratará de llegar vivos hasta allá. Una vez lleguemos allá, pues finalizará el episodio. En el tercer episodio, pues trataremos de limpiar el lago oculto y empezar a construir nuestra mansión. Que, por cierto, no va a ser cualquier cosa, ¿oíste? No va a ser cualquier cosita. Vamos a hacer tremenda penthouse, chicos. Una casa de diseño. Sí, señores. Esa va a ser el tercer episodio. Uy, estoy cansado. Esperen, tomo un poquito de aire. Como pueden ver acá, tengo unas vallas. Esas vallas solo las voy a utilizar en emergencias cuando me quede sin estamina y esté corriendo por mi vida. Esas vallas recargan estamina, pero a un precio que deberías de pagar que te quedas con la garganta seca. Sí, pues si te las consumes te va a dar mucha sed, bro. Entonces toca tener cuidado. Y lo que tú ves en mi vara activa básicamente es un kit de supervivencia para correr y sobrevivir. Tenemos un arco para defendernos. Tenemos un hacha, pues, para farmear. Un pico para farmear que nunca falte, pues, la vara para matar vinos a distancia que quieran, pues, pegarnos, mordernos la colita. Tenemos las boleadoras para los raptors. Tenemos las steamberries. Sí, llaman steamberries. A ver, yo me corrijo. Steamberry para recargar energía. Tenemos comidita porque, por cierto, ya tienes hambre. Cogemos un poquito y tenemos el agua, muchachos. Entonces continuamos. A ver, ¿dónde estoy? Uh, me estoy desviando. Toca ir por la montaña. Toca ir por la montaña. Y eso no me gusta porque por acá suelen haber bastantes alosaurios. Entonces hay que tener cuidado con eso porque los alosaurios son muy rápidos. Mira, mira ese muchachote que está allá. Un velociraptor alfa, muchachos. Mala idea. Tratemos de evitarlo porque no quiero quedarme ahí pegado 20 minutos tratándolo de matar. Es fácil matarlos. Solo me tengo que subir a una piedra. Una piedra muy alta y empezar a dispararle flechas. El problema es que ellos a veces se alejan. Entonces toca volver a llamar su atención y así y así. Entonces un poco tedioso y me amamorearía bastante. Si lo mato me haría muchísima, muchísima experiencia, bastante. De hecho me subiría un nivel o dos. Entonces sigamos por acá. Luego acá ya ingresamos a zona de PvP. Donde acá dan un poquito más de experiencia. Por el momento todo calmado, todo controlado. No hay nadie persiguiéndome de momento. A ver, miro el mapa. Seguimos por aquí, suavecito. Está lloviendo. Eso me beneficia bastante porque no se me agota el asset. Prácticamente llegar al lago oculto no es tan complicado. Si no nos encontramos con alguno que otro animal complicadito. Como ese raptor alfa que estaba ahí comiéndose a ese pobre parosaurio. A ver. Acá está Redwood. Si no lo conocen, Redwood. La mitad del mapa. En donde encontraremos estos árboles tan bonitos. Ojito, acá hay un espinosaurio. No quiero pelear con ellos. No quiero pelear. Entonces tratemos de evitarlo. Vámonos por aquí abajo. Aquí tenemos pulmonoscorpios. Estos si nos pican nos mandan a dormir. Entonces también tengamos cuidado. Ok, ok. Correle, bro. Correle. Correle. Acá tenemos un Carnotauro. A ver, intentemos matar así el Carnotauro. Es que están chetados. O sea, Carnotauro con 4.000 de vida. Es complicado de matar. Tratemos de evitarlo. Creo que no se da cuenta de mí. Corremos. Lo que mayormente me preocupa serían los alosarios. Esos me preocuparían bastante ya que son muy rápidos. Tienen un buffo de daño que es de manada y posiblemente no pueda contarla después de que me los encuentre frente a frente. Increíblemente no he encontrado un gigantosabrio. Los gigantosabrios suelen estar a veces por esta zona. Ya estamos cerca, muchachos. No es tan lejos llegar al lago oculto, la verdad. A ver. El problema es encontrarlo. Se llama lago oculto por algo, ¿no? Porque pues está metido entre la selva, entonces es un poco complicado. Ustedes dirán, pero ¿por qué no que domesticaste un pariosaurio para ir hasta allá? Es un poco más rápido. Pues quería hacerlo más interesante. Quería hacerlo a pie. Ya que a pie puede que me encuentre con alguno que otro depredador que quiera matarme. Y tendré que solucionar eso para no morir en el intento. ¡Upa! Mira, 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 mira. ¿Este se está peleando con alguien? ¿Conmigo? ¿Yo qué le hice? ¿Yo qué le hice? Yo no le he hecho nada. No, Dios mío. O sea, ¿sí está peleando conmigo o no?